como siempre les les decimos las réplicas no claro al momento como debe ser el chavo ruco 80 nos manda un super chat dice saludos chicos flor me gustó su canción en venga la alegría vamos con flor rubio otro tema delicado y otro tema complicado que aquí estamos para tocar y que no le va a gustar lo que vamos a decir como lo vamos a decir pero estamos aquí para plantear y para darle voz a quien se le tiene que dar voz resulta que lupita martínez quien es cuñada de flor rubio y que tiene un canal que se llama de historia en historia cumple años el canal felicidades felicidades a ella y a claudia de casa que siguen ahí no está luís magaña está invitados no tienen invitar invitados felicidades porque estar siete años en internet no es fácil bueno resulta que ellas tienen una sección que se llaman historias sin nombre si no entonces el fin de semana me arroba un farandulero el buen arturo que es no sabes este chavo arturo como monitorea medios es impresionante y me arroba en muchas cosas que yo ni cuenta me doy y me las pone y me dice mira mira el éxito aquí hay cosas entonces me robó en el vídeo de la historia sin nombre que contó lupita martínez lupita martínez dice en ese vídeo que ella tuvo un altercado con una persona del espectáculo muy alta o sea no dice nombre porque por esa mala historia sin nombre no cuentan la anécdota sin decirte quién está padre la sección está padre este porque bueno uno guarda muchas cosas bueno es la verdad no cosas que por ética no dices muchas veces o por no porque no se te hace padre no no es tanto por censura muchas cosas por el vídeo no el 10 después te acuerdas esa mira lo voy a decir bueno total que en esto dice que tuvo un altercado con él con este con esta persona alta violenta y la empujó alta de altura o dura a quien será no sé que le empujó o sea le reclamó los pasillos de radio fórmula y así y le empujó a ella sí ok le dio un empujón a lupita y entonces recientemente no 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 cuando trabajaba en el programa de flor rubio ok y entonces ella va y dice y fui con la persona que tenía que ir con quien estaba en el en el programa o sea estás de acuerdo con flor con quien vas pues con tu como nada claro de su familia claro y le cuenta y le dice fíjate que me pasó esto no y que esa persona le contestó cada quien como le va en la feria como si como diciendo pues arráscate con tus propias uñas o algo así sí no la defendió no siendo mujer y siendo familia no bueno estamos suponiendo que es flor no sí porque la titular del libro de baile y acabó hasta que le dice acabó cuevas o para que le dice a mario la reguera o para que le dice al chiapaneco pues si le dice a su jefa claro y a su cuñada y le dice a ella y entonces qué onda o sea mira aquí el asunto está en que no hay congruencia o sea que no hay congruencia de alguien que dice que que se defiende como mujer que no sé qué y que hay que ser solidarios con las mujeres y no lo ha sido no porque ya está la historia que contó jorge carvajal de que despidió a su mejor amiga de forma horrible no ya y ahora su cuñada porque sigue siendo su cuñada sale y dice esta historia sin nombre pero que queda muy claro quién es no yo creo que esas cosas no se van intriga quién es esa persona alta quién será el famoso a lo era un picudo de fórmula pues quién sabe quién será chan y que está alta no hay aparte de chan y un amor y sin por mí sin nada más pues mira también puede ser hombre si puede ser hombre yo pienso que este hombre para que le haya empujado a mí sé que es hombre entonces así está el asunto muy mal muy mal pues otro tachecito para yo te voy a escribir aquí te conté alguien muy cercano a flor me lo dijo flor está intentando en este momento de ser buena pero trae una historia previa y sabes que justo en el fin de semana me acordé de esa frase y me acordé porque al ver esta historia de lupita y me acordé estaba viendo de morning show en la serie de apple de sofía vergara no a lo de jennifer aniston y entonces jennifer aniston en su personaje de álex ha cometido también así muchos errores ha sido prepotente ha sido mala de malolandia traidora o sea muchas cosas y en esta segunda temporada se quiere reivindicar y entonces hay una escena donde está una persona a la que traicionó que era de su equipo y ella le dice pues ya discúlpame pues es que estuvo mal hoy soy una nueva una nueva persona no acepto tus disculpas y puede ser una nueva persona pero tu historia es tu historia pero lo que me hiciste ya esté hasta responsable claro entonces tú hoy puedes decir quiero ser la madre teresa de calcuta pero si tienes una historia previa tienes que responder como raúl velasco cuando le reclamó joan sebastián no y ahí está en youtube el pedacito que le dice oye oye raúl tú fuiste bien malo conmigo no me dejabas cantar aquí porque estaba feo según raúl velasco no trouble las que le dice discúlpame pero yo ya no soy esa persona así que fácil que fácil pero lejo de dos años o cuánto le estuvo que talonear no le jorobaste algo en ese momento en ese momento a esta mujer a lupita martínez la lastimó lo que sé lo que pasó la lastimaron doble presión el empujón y luego él y luego no no vieron a un día no ayudó la que era familia claro mira dice de maría de jesús ríos cornejo y nos manda un super charla muchas gracias maría jesús dice lupita ha mencionado varias veces que no tienen buena relación saludos para los dos para nosotros muchas gracias gracias maría jesús y también javier garcía nos manda otro super chat desde estados unidos dice hoy almorcé tacobel ay no mal quieres que sufra verdad a eso vienes a hacerme eso a restregártelo en la cara